¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En el Evangelio de hoy, el Señor sigue insistiéndonos sobre la necesidad de estar en vela y preparados para la venida del Esposo, y nos lo explica de una manera gráfica por medio de la parábola de las diez vírgenes. Cinco de ellas prudentes y sensatas, y cinco necias. Las prudentes habían llevado provisión de aceite, para que en caso de que el Esposo tardase, como sucedió, no se les apagaran las lámparas. Las necias, en cambio, no se preocuparon de eso, y al tardar el Esposo, se les acabó el aceite, y por ir a buscarlo, se quedaron fuera de la boda, perdieron la oportunidad. La enseñanza que nos deja es la actitud que debe tener cada alma para la llegada del Señor. Él viene a nosotros, y debemos aguardarle con espíritu vigilante, despiertos en el amor, en el deseo, en la esperanza. Las necias simbolizan a las almas que no se preocupan de preparar su encuentro con Dios, que viven despistadas en las cosas del mundo, se afanan más por lo material que por lo espiritual, prefieren cuidar más la salud del cuerpo que la propia alma, progresar más en lo temporal que crecer en santidad. Las sensatas, por el contrario, representan a las almas que luchan por crecer espiritualmente, que se esfuerzan por cultivar su alma y las virtudes, para poder estar más cerca de Dios, que ponen lo que está de su parte por alcanzar la santidad. Sin embargo, veamos algo importante, que todas se durmieron, y a veces nos puede pasar que a pesar de nuestra buena voluntad y buenos deseos, nos cansemos en el camino. El Señor lo sabe porque conoce nuestra debilidad, pero nos dice que lo importante es perseverar hasta el fin y no abandonar el camino, como hicieron las necias. Y a veces podemos pensar, de una manera un poco simplista, que las vírgenes sensatas fueron egoístas, pues pudieron haber compartido su aceite. No, esto también nos enseña algo fundamental en la vida espiritual. La gracia es intransferible. Yo no puedo hacer por el otro lo que él no quiere. El aceite simboliza el estado de gracia, y también la caridad. Por eso, si una persona peca, es ella la que tiene que arrepentirse y confesar su pecado para alcanzar el perdón. Yo no puedo confesarme por ella. Yo no puedo amar a Dios por ella. Podré rezar, podré ofrecer sacrificios, pedir a Dios, pero si la otra persona no quiere, no se puede hacer nada. Por eso, pidámosle a nuestra Madre María que nos enseñe a ser vírgenes prudentes, a permanecer siempre en vela, esperando la llegada del Esposo, para que cuando venga, podamos entrar con él en el cielo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!